Hey bandas, saludos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes como cada miércoles para toda la banda que hace, toca y escucha buena música, un gusto de verdad, mi banda saludarlos, amigos, hermanos, familias, estamos en el episodio número 43 y como ven, no se crean que el invitado es mi tocayito, él hoy viene a estar con nosotros, que ojalá estuviera cada miércoles, un gusto hermano saludarte. Gracias Juanito y bueno, pues es un gusto estar aquí, el día de hoy no soy invitado, soy parte del staff, soy entrevistador y hoy vamos a entrevistar a nuestro buen amigo Osdi olé a Osdi, ¿cómo estás? Excelente, pues me siento raro, me siento raro que ahora yo no presento, ¿verdad? Hoy vamos a hablar, como ya vieron, vamos a hablar un poquito del piano, quizás no soy el más apto, ¿verdad? Ni el más adecuado, pero bueno. Pero eso lo tenemos que decir nosotros, que vamos a hablar. Es lo que hay pues, de hecho no alcanzó para un buen pianista. De hecho sí, de hecho estuvimos buscando pianista y nos dijeron, no, pues cómo, ahí está Osdi, ahí está Osdi. ¿Cobraban caro los otros? Ah, la neta que sí. Y pues bueno, pues aquí con Osdi yo creo que vamos a tocar el tema del piano, pues ya lo conocen, ¿no? La banda, la mayoría de la banda ya lo conoce, ya sabe su calidad musical y pues quería su gloria, quería su gloria. Realmente, realmente no se invitó a nadie, nada más a mí me dijo, oye, vamos a entrevistar a un pianista, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Hablar del piano. Le digo, chido, está súper bien. Pues el piano es el instrumento, uno de los principales y llego al estudio, está mi tocallito, está Osdi, digo, es el invitado, no ha llegado, dice, ahorita, ahorita llega. Ya cuando lo veo muy campante y se sienta aquí, dice, soy yo. Bueno, se me hace un poco. Es para lo que alcanzó. Tu fe no te dio para más. Se me hace un poco aberrante esta situación, pero bueno, vamos a. Incómoda. Es cierto, vamos, yo sé que todos ya lo conocen, un máster, ¿no? Y pues estamos en el episodio 43, banda, gracias por compartir, gracias por apoyarnos y pues, este, me siento también contento, Juanito, ya te presenté y todo, pero la neta me siento. Ah, Juanito ya es de casa. Sí, ya es de casa. Son dos podcasts con nosotros y uno ya me apoyó a mí estar aquí contigo. No, ahora he estado en, este es el cuarto. Por eso, son dos podcasts que él ha hecho, uno de conductor y ahorita es el segundo. Deja que termine. Ahorita, señor, usted, usted está para. Estuve uno apoyando ahí a nuestro hermano Tommy por ahí con la guitarra también. Y aquí se la vamos a aplicar porque le preguntó historia, le preguntó. Sí, sí, sí. Cuando nació la primera tecla negra. A ver, la primera pregunta, a ver, cuéntenos un poco de la historia del piano. Del piano eléctrico y del piano de cuerda percutida. Una hora de teoría musical aquí. Amén, amén. Oye, pues entonces estamos hablando del piano que creo que es un instrumento muy emblemático. Por supuesto. Y este, icónico de la música contemporánea. Este, y bueno, Ozzy, ¿cuál es tu piano favorito para empezar? ¿Cuál crees tú? No lo sé. ¿Cuál? A ver, dínoslo. Oficialmente patrocinado por? Mira, yo he tenido diferentes pianos. Estuve un PCR, un PCR, hasta me acuerdo todavía el modelo, PSR 510. Espérate, ¿el PCR es el que le dicen en el pecerito? Pecerito, el piano posolero, los suetos. Yo tuve uno de esos, eh. Seamos sinceros, son pianos muy prácticos. Espérate, pero también PCR, también como que hay categorías, eh. Porque hay unos que no están tan baratitos. Hay un PCR de 50 mil pesos. Oye, ¿nunca has tocado un... Digo, para hacer un paréntesis, no estar, no estar, este, quitándole mérito al PCR, eh. No, no, no. Hay un PCR de 50 mil, 60 mil pesos he visto en internet. Sí, por supuesto. Pero ya son unas máquinas, pues, de producción, más que nada. O sea, más que pianos, son máquinas de producción musical. Así es. Para pistas y producción, para estudio. Y trae muy, trae muy buenos instrumentos, eh. Sí, sí. La lenta trae muy buenos instrumentos. Bueno, lo que decía Juanito, mira, yo he tenido muchos pianos. Pianos, que luego compro y vendo, a lo mejor ustedes se han dado cuenta, apenas de hecho acabo de vender uno la semana pasada. Acabo de vender un Mox F8, muy bueno, por cierto. Porque voy a comprar otro. Y así estoy, compro, vendo uno, compro otro. Y hasta ahorita yo creo que mi piano favorito es el Yamaha. Ahora, en piano acústico. Porque si me preguntas, piano eléctrico, yo te diría los Korg. Korg. Korg es la ley para pianos eléctricos. Bueno, ustedes no son pianistas, pero los que ven el podcast y son pianistas, o sea, porque no son pianistas. Gracias por... No conocemos. Gracias por decirlo, la gente no sabía, pero bueno. Bueno, conocen el famoso Daino, el Daino piano, ¿no? Sí, claro, claro. El clásico de los 80, 90. Bueno, ese es un piano meramente de Korg. O sea, es diseñado desde Korg. Y tiene un montón de pianos bien bonitos, el DX7, por ejemplo. De hecho, hay muchas emulaciones aquí en este, de los pianos de Korg. También viene el Daino. Perdón, el DX7 es de Yamaha. Pero vienen varias emulaciones de los pianos de Korg. Parecidos a... Ajá. Porque son pianos por excelencia. Pues los eléctricos, ¿eh? Hablando de Korg, los eléctricos. Entonces, ¿se puede decir qué has pasado por muchos pianos? Por muchas marcas. Sí, he tenido M-Audio, pero los M-Audio en lo personal no mucho. A menos que sea para un controlador, son bien. Pero para tocar piano en un M-Audio, no mucho. Los Roland, por ejemplo, he encontrado que tienen unas voces increíbles en lo que son los órganos, por ejemplo. Uno de los órganos, los de tipo de tubos, de pipe. Los órganos tipo Yassi. Los que son los... ¿Cómo se llaman esos? Esos que son de doble, pues, los pianos... Sí, sí, como órganos de esos, como Yamaha antiguos, ¿no? Ajá. De ese tipo de piano. Esos tienen unos... Los Roland tienen unas emulaciones, unos amplios de esos órganos increíbles, ¿eh? Oye, y también sabes usar los pedales que vienen como... Los frenos y acelerables. O sea, vienen un montón que son como los bajos, ¿no? Ah, de hecho es una octava. Como las motas graves. Abajo es una octava y tú vas... Alguna vez llegué a tocar uno de esos, una o dos clases, porque estudié un tiempo en la Yamaha, aquí de Acapulco, hace muchos años. Oye, perdón que te interrumpa. ¿Y cuál es el piano que menos te gustó? El que tú dices, no, este piano, la verdad, mira, para nada lo vuelvo a tener. Pues, nunca lo he tenido. Entonces no puedes opinar. Pero lo he tocado. Ah, ok. Los Casio, pues, los Casio. Los Casio, oye, ¿qué pasó, papá? Bueno, es que los Casio son pianos meramente para aprender, pues. O sea, no son pianos como para que toques ya profesional o al menos semiprofesionalmente. No, no son para eso. Yo he tocado, pues, y el sonido no es bueno. Trae muy poquitas polifonías, 32 polifonías, que es poco. Un piano de estos que trae de 128 polifonías para arriba. ¿Qué es eso de las polifonías? Es el número de notas que puedes tocar a la vez. Y eso repercute mucho en el sonido, ¿no? En la reproducción del sonido del piano. Oye, es que si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, Juan Carlos Alvaro está con un Casio en el Hoy Más que Ayer, ¿no? No, Más que Ayer es un Corc. Es un Corc. Es un 01W. Es un piano que yo soñaba tener. Siempre soñé con un piano. Nunca tuve ese. De hecho, yo con él escuché el famoso, el Dino. Sí, si te das cuenta, todos los pianos eléctricos de Juan Carlos Alvaro, de Marcos Gui, de Marcos Barrientos son Corc. Ahí no había Yamaha, ¿eh? Ahí Corc era la ley. Pero llegó un momento que entró Yamaha con el S8, en su momento el Motif, luego el Montage, y derrocó a los Chrome, a los Oasis, a los Phantoms que están ahorita de Roland. Oye, ¿y qué tan importante consideras el piano en una banda? Digo, porque lo podemos hablar que si hay una guitarra, quitas al piano, o si no, como a diferencias de instrumentos que son más bases, digo, sin quitar el mérito ahí. Que para ti, ¿qué tan considerable es el piano que esté en una banda? No, pues es fundamental. Digo, no es por hacer menos a la guitarra, no a los guitarristas, ¿va? Que hay uno. Ay, la risa. Pero yo considero que un piano es más importante en una banda que en una guitarra. No creo. Y te voy a decir, ¿por qué? Yo difiero, yo difiero. Ah, no, es que aquí se está poniendo caliente la cosa. Espérate, es que te voy a explicar por qué. Si, por ejemplo, empiezas una canción y la canción lleva trompetas, ¿cómo la vas a hacer con la guitarra? No le vas a dar el sonido de trompetas. Una. Si no llegó el bajista, el piano agarras y haces un split. ¿Saben de qué hablo, supongo? Sí, claro. Haces un split, entonces explícalos a la banda que no. Es split, partes el piano en dos y en la mano izquierda metes un bajo. Es como cuando se parten las piernas. Bueno, de hecho, actualmente con los DAWs puedes partir el piano en un montón de pedacitos. En una octava poner un bajo, en otra un órgano, en otra un piano. Y así es el split, ¿no? Así es. Pero bueno, tu pregunta, por eso para mí es más importante un piano que una guitarra, en una banda. Pues, ni cómo decir que no. Por la versatilidad que tiene. Sí, ahí sí hay un punto a su favor. Ah, entonces si me das la razón. Sí, hasta batería tiene, ¿no? Sí. Incluso hay enrolas que están fabricadas con el puro piano. De hecho. Bueno, aquí el máster de los másteres en los controles. Una vez le pedimos el bajo y dicen, no, si quiero grabar el bajo, lo hago con el piano. Sí, de hecho, por ejemplo. La neta ayuda bastante. Lo que decían hasta la batería. Me ha tocado una iglesia, por ejemplo, que a veces no llega el baterista. Entonces yo agarro, toco el piano. Y como tengo un piano arriba, con el otro piano toco una batería. Así voy. Tum, pac, tum, tum, pac. Así de gallo. Y ya al bajo. Y pues eso hace que se salga un poquito. Es el uno de las Velázquez. O sea, te puedes imaginar. No manches. No, es que, bueno, nada más puro bombo y tarola no tiene nada de otro mundo. Cualquier piensa lo puede hacer. Que tenga un poquito de independencia cerebral en la mano izquierda. Puede llevar una batería aquí. Puede ir tocando aquí. No, mejor que cualquiera, pero bueno. Por eso dije, cualquiera que tenga un poquito de independencia. Que realmente no es tan difícil. No, pero imagínate. Tocar la batería o parte de la batería y el piano. Y aparte cantar también, sí. Y no me estás maiceando ni me estás dando lana. Pero sí, sí hay algo de dificultad en ello. Oye, ahorita que andremos a cosas más técnicas, quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué opinas o cuál es tu concepto de las personas que tienen una máquina de piano? Ya, ya me se llamaja el nor, pero tocan puro pato. Mira, pues es que... Sin meterme en una... Te diré, yo hasta cierto punto soy de esos, solo que con el sonido del piano. Si tú me preguntas aquí, oye, ¿cómo puedo hacer una grabación? ¿Cómo puedo hacer una combinación? ¿Cómo puedo irme a los favoritos? ¿Cómo puedo configurar? Te voy a contestar que no sé. Porque yo solamente agarro y pongo el sonido del piano. Quiero un piano eléctrico, movía los pianos eléctricos. Pero desconozco los... Toda la máquina de trabajo que tiene este aparato, la desconozco. Los menús, las configuraciones y todo eso. En mi caso, pues, pero uso los pianos, pero los pianos son muy buenos. Ahora, quien usa el pad, pues definitivamente tienes un Montage 8 de mucho dinero. Realmente es un desperdicio. Eso es lo que opino. Es un desperdicio tocar un pad. Lo mencionamos en un episodio anterior, ¿verdad? Que hay pianos PCR baratos de 4,000 pesos. Lo conectas a una app. O incluso los metes por medio de MIDI u USB. Puedes meter los sonidos y ahí tienes el pad. El mismo pad que tienes en un piano de 80,000 lo puedes tener en un piano de 4,000. Bueno, y de hecho mejores pads. Porque el software ya viene con sonidos y que los puedes modificar. Y puedes incluso tener mejores pads en el software que en una librería que ya viene preestablecida de fábrica en un piano, por ejemplo. Incluso, y no son muy caros, hay personas de renombre que venden. Por ejemplo, Dan Velázquez vende parte de ellos. Y también vende toda la instrucción para hacer. ¿Has visto a este cuate, Dan Velázquez? Sí, cómo no. No sigan la teología que da, pero sí sigan lo que hace. La apóstata. Es un monstruo en lo que hace, la neta. Buenísimo. Él está increíble. Y él hace muchas cosas e incluso pone ejemplos como grabar el bajo. Uy, no manches, oye, haz de cuenta que está grabando un bajista. Está tocando el de la bataca. Pero sí vende también. O sea, venden incluso, dices, si no tienes mucha lana. O sea, 800, 900 baros, 1,000, 2,000 baros, según lo que quieras. Y te venden los paquetes ya con los sonidos para pianos donde puedas, que no tienes tanta solvencia para uno de 80,000, ¿no? No, y hay hasta gratis. De hecho, Juan, hay que descargarlo en el estudio y... Ah, piratas aquí. No. No, son gratis. Gratuitas. Sí, sí. Este sí. Y también uno con otro craqueado también. No, no, ya no. Eso era antes, hermanos. Eso era antes. Cuando no había presupuesto. Pero aquí en Podcast de Músicos Cristianos ya hay presupuesto. Sí, señores. Ya hay. Bueno, ahorita no se nota tanto por el invitado, ¿verdad? Pero... No alcanzó para más. No alcanzó para uno bueno. Oye, yo siempre he tenido una duda. Y lo he observado en muchos pianistas. Cuando ya ves que, pues, estamos en la iglesia, ¿no? Y, pues, en la iglesia, la verdad, se usa mucho el recurso de los pads. Se usa mucho. Se usa bastante. Bueno, depende de qué tipo de música toques. No, no, sí, sí. No, pero cualquier canción el día de hoy tiene un pad de fondo. Si tocas el worship, pues siempre va a haber pads. Tal vez no es el instrumento principal o lo que más destaca, pero siempre hay un colchoncito ahí, ¿no? Pero de repente me he dado cuenta de que cuando le dices a un pianista así consolidado como usted, este, oye, tocame un pad, como que se enojan, ¿por qué? Como que se ofende el señor. Se ofenden. Parece que les dices una grosería cuando les dices, este, tocame un pad, manito, por favor. Bueno, no es mi caso, ¿ah? Querías que me entrevista, papá. Pero sí sabes que es cierto, ¿no? No, sí es cierto. Y di lo que lo dijiste por él, papi. No, te lo voy a explicar. Y te lo voy a explicar por qué. Porque al señor se le pide algo sencillo y siempre va con sus progresiones jazzísticas. Te voy a explicar por qué. O eso es lo que yo creo, ¿no? Ajá. Porque el pad, pues nada más vas llevando, ¿no? El sonido de... Oye, espérate, ¿pero puedes hacer un pad? Sí. Te digo que no creas que le sé mucho al piano, ¿eh? Eso que tiene cinco años. Busca ahí donde digas synth y el pad se acabó. Creo que le sabes más tú a este. A ver, ¿sí dónde están los pads? Tienen sonidos espaciales. Ahí está. Zulime. Ahora sí. Ya tocando el pad, explícanos a ver por qué se enojan. Precisamente por lo mismo de que es Tancense tocar algo a... Prácticamente vas haciendo el acorde. El acorde en redondas. Casi, ¿no? No, Dios, se oye bonito. Entonces, lo que yo entiendo es que el pianista, pues, quiere ir soleando, quiere ir haciendo acordes, armonías, arreglitos, y eso en un pad no se puede hacer. Si yo me pongo a hacer un arreglo en el pad, no se percibe tanto, pues. Deja que no se perciba, todo se revuelve. Claro. Se supone que el pad es eso, no es sostener el sonido, ¿no? Sí, en el pad no puedes hacer notas, movimientos rápidos. Lo más, lo más... Los movimientos tienen que hacer, tienen que tardar. ¿A poco crees que haya pianistas que quieran solear con un pad? Bueno, si es un pianista que tenga un poquito de conocimiento, definitivamente sabe que con un pad no puedes solear, ni de broma, ¿no? No puedes hacerlo. O sea, pero tú me estás diciendo que la gente que se ha llegado a molestar por eso es porque se siente ofendida de que le estás pidiendo algo tan sencillo. Sí, definitivamente es eso. Digo, obvio, tú estás diciendo que tú no te molestas, pero hay quienes sí, o sea. Si he tocado contigo, me pones a tocar puro pad. Yo creo que por dos cosas, porque es algo sencillo y es algo que no luce tanto, pues. Y por lo regular, el músico, hay que ser honesto, somos un poquito de... Aunque seamos sencillos, pero tenemos como que esa presunción a veces de que... Tiene que ver con el ego, entonces, como dice Juan, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, él quiere que lo vean haciendo y deshaciendo en el piano. Ahora, vamos a hablar de ese punto también. O sea, qué tan relevante es encontrarte con un pianista que toque lo que tiene que hacer nada más y pianista que es exagere de virtuoso, que tanto ayuda a la banda o que tanto la perjudica. Claro. Bueno, es que aquí también depende del concepto de la canción, ¿no? Me decía Juan una vez, quiero que toques, pero quiero que toques planchadito, ya lo mencionamos. Planchadito, el puro acorde. O sea, como si tocaras un pad, nada más. Bueno, no te parece. Entonces, dime una canción, dime una canción cual sea, conocida para... Vamos a ver cómo se oye planchadita. Cuán grande es ser, cuán grande es ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande es ser, cuán grande es ser. Esa sería planchadita, ahora media arrugadita, que le metas un poco más. A ver cómo sería. O sea, ya sí le queremos meter más arreglos. Crema. Más acorde, sí, más crema. Más crema, más tacos. Mi corazón entona la canción, cuán grande es ser, cuán grande es ser. Cuán grande es ser, cuán grande es ser. Final épico. Oye, ok, eso está padre. Pero yo creo que también como músico tienes que entender que no puedes hacer eso todo el tiempo. Claro, claro. O sea, creo que hay momentos en los que sí cuadra y en los que definitivamente tienes que abstenerte de hacer todos esos movimientos, ¿no? No, y también, por ejemplo, vas con la voz también. Nosotros, nosotros, la música que hacemos, el tipo de música que hacemos que es con mensaje. O sea, también tratas como que pierdes tantito también la visión, el mensaje, porque como que hasta opacas un poco más. La voz. La voz, porque estás, y no dejas percibir el mensaje, ¿no? Entonces, yo creo que también, incluso aunque no sea música con mensaje, también un ensamble de un pianista así, también como que llega a ser aturdido, ¿no? Que está chido, ¿no? Está chido tu look, pero. Ahora, también depende mucho si vas a tocar con una banda, por ejemplo, nosotros con Juan apenas grabamos una canción, la de, ¿cómo se llama? En el Monte Calvario. En el Monte Calvario. Y solamente era su voz y el piano. Entonces, si yo tocaba puro planchadito nada más, pues la neta, se iba a escuchar muy vacía, pues la canción. Entonces, por ejemplo, ahí se le mete un poquito más de armonía. Claro. Porque estamos solamente él y yo. Ahora, si hubiera estado él. Son dos cosas distintas, pues el solista y cuando es cuando. Ajá, si está una banda, si hay la guitarra electroacústica, guitarra eléctrica. Claro. Dos pianos. Este, no podía hacer eso, o sea. Claro. Eso va a ir feo, pues en vez de que luzca, se va a escuchar feo, ¿no? O sea, este, el arreglo dependerá de, de, de la canción, de, de la ocasión también, ¿no? Si estás, como dices, si estás en una banda, pues como que tienes que dar más espacio a los demás, ¿no? Y, bueno, con lo que hicimos, este, solista y, y voz y piano, pues, sí se presta, ¿no? Se presta. Muy bien. Hasta un límite, ¿eh? Porque también no te lo vas a pasar todo haciendo ahí tanto, tanto arreglo, pues, porque, como decía Juan, vas a opacar la voz. Él o yo. ¿Qué Juan especifica? Juan uno, Juan dos. Ahora somos Juan, ahora ya no somos Juan. Los Juanes. Bueno, como decía uno de los Juanes, este, va a opacar, pues, decía Juanito uno, va a opacar la voz, va a ser un distractor. Entonces, también, cierto equilibrio, ¿no? Equilibrio, ¿no? De que no te la pases también soleando en la canción. Puede ser unas buenas armonías, unos buenos, este, acordes, ¿no? Oye, y he escuchado que, por ejemplo, las teclas. Hablemos un poquito sobre las teclas. Entonces, hay pianos, bueno, los pianos, mejor dicho, tienen las teclas, hay pesadas, contrapesadas, este, ¿qué otras hay? Básicamente son, son tres, que es la tecla ligera, que es la que trae, por ejemplo, los, para que se den una idea, los PCR. Como los sintetizadores, se puede decir, ¿no? Está la semi-wide o la semi-pesada, que es como la que trae, este, los, los pianos que vienen ya de seis octavas, o los controladores de siete, que es una tecla que está en medio de las, de las tres. O sea, no es, no es ligera, pero tampoco es contrapesada, es un término medio, que es un poquito más cómoda. Y está la tecla que es la más pesada, que es, por ejemplo, la de un piano eléctrico como estos, que ya es la tecla pesada, o también le llaman tecla contrapesada, ¿no? También como un piano acústico, ¿no? Sí, simula lo más parecido. Obviamente nunca se va a comparar, ¿eh? Nunca se va a comparar. Ahora, todos los pianos, aunque todos digan tecla pesada, todos tienen un toque diferente, ¿eh? La estructura que traen por dentro es diferente. ¿Cuál es la, cuál es la ventaja de eso? ¿De cuál, del que pese o no pese? Ah, bueno, primero, primero la, la técnica, porque, por ejemplo, tú puedes hacer un ejercicio en, este ejercicio, en un PCR. Bueno, tú le estás tocando como si fuera un PCR. Me suele medio mal, pero bueno. Bueno, ¿a qué voy? Si yo hago este ejercicio en el PCR, lo puedo hacer súper rápido. O alguien que está acostumbrado en un PCR, y lo traes a que toque en este piano, no le va a salir a esa velocidad. Por el peso de la tecla, porque la tecla es más pesada, porque la tecla es más grande. Y el grado de dificultades es mayor. Oye, contéstame esto. He escuchado, por ejemplo, sobre el peso de las teclas, que también es por la sensación. Ah, claro. Sí, porque al fin de cuentas, el teclado o el sintetizador se desprende de lo que es un piano acústico. Entonces, digamos que el sonido original, la sensación original del tocar, del sonar un piano, es esta tecla, ¿no? La otra, digamos que solamente de ahí se desprende, pero ese es el sonido auténtico del piano y la sensación de tocar. Oye, y la otra cosa es, ya ves que cuando manejamos MIDI y tocas el controlador, vaya, se manejan lo que son las velocidades, que se refiere más que nada a la sensibilidad del sonido. Ya sea un sonido suave, un sonido fuerte, se representa a través de números, hablando de un software. Entonces, también tiene que ver el peso de la tecla con esa sensibilidad. O sea, ya ves que con un, este, puedes tener la sensibilidad, puedes programarla. Sí, se programa. Pero... De hecho, también en los pianos se puede, hasta en los PCR se puede. O sea, pero el peso también tiene que ver con eso, con la sensibilidad. No, no, es, digamos que es algo, es una sensibilidad genérica, vamos a decirlo así, porque realmente esa sensibilidad no existe, porque la sensibilidad te la da el toque, hablando de la verdadera sensibilidad de un piano, te la da el toque de la madera. O sea, estamos hablando del piano acústico. Ah, sí, sí, que de ahí viene, ¿no? La sensibilidad pegando al martillito. A la cuerda. A la cuerda. Entonces, lo que hace solamente es retardar el sonido, lo que tú dices. Eso hace que retarde el sonido y eso te da la sensación, solamente la sensación de que es más pesada, ¿no? Porque los milisegundos que tarda en sonar, por ser la tecla en pegar el martillo, ¿no? Que no es tan rápido como lo haría un sintetizador al momento. Oye, ¿y qué hay de los artefactos que suenen en un piano real? ¿No eres fan de ello o prefieres no escucharlo? ¿Qué? ¿Los golpes, la madera? Ajá, ¿el martillo? ¿Cuándo pisas el pedal, por ejemplo? Pues a mí no me gusta mucho porque nunca he estado tocando piano. Nunca he tenido un piano. Tuve un piano una vez, pero lo vendí. Yo tuve como un año nada más porque se me desafinaba cada rato y era una bronca afinarlo. Y las teclas, no era un piano nuevo, ya de repente las teclas me fallaban y mejor lo vendí. Entonces, nunca he estado acostumbrado al sonido de piano. Siempre he tenido piano teclados y piano eléctrico. Lo digo, lo menciono porque en la actualidad hay emulaciones de pianos acústicos que incluyen también los artefactos. Sí, sí, hacen que sea un piano viejo incluso. O sea, tocas el piano y cuando literalmente, por ejemplo, cuando tienes el sustain y lo presionas en el software, emula el ruido de cuando pisas el real, el físico. Sí, 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 sí. Entonces, escuchan los artefactos, escuchan cuando tocas las cuerdas, el martilleo. Sí, sí. Entonces, está muy chido, muy chido. Así es. Ahora, Ozzy, ¿tú cuál, qué piano recomiendas en cuestiones de octavas? ¿Cuál es el que más te ha facilitado a ti tocar y por qué? Mira, pues si es un sintetizador, si vas a ocupar un sinte, es decir, para pads, para trompetas, strings, alguno que otro órgano, sonidos de ese tipo, realmente no necesitas un teclado como este, ¿no? O sea, para tocar pads, si quieres tocar pads, este no te sirve, nada más es un gasto a lo tonto. Puedes comprarte un, hay buenos sintetizadores de cuatro octavas, de cinco octavas, que te van a sacar el paquete perfecto, ¿no? Ya, si es de seis octavas o siete octavas, que son los 88 teclas, pues ya es para los que toca más que nada piano, ¿no? Piano, piano acústico, que es más destinado o específico su uso para eso. Entonces, y el sintetizador, pues es como mencionaba, ¿no? Para acompañamientos, ¿no? Ok. O como lo que hago yo, por ejemplo, en la iglesia tengo un piano para todo lo que es piano acústicos, eléctricos, y arriba un sinte chiquito, de cinco octavas. Para tus instrumentos. Entonces, es de acuerdo al uso que le vayas a dar. Ok. O sea, si quieres tocar un piano acústico en un tecladito de cinco octavas, puedes ponerle, como decía Juan, el MIDI, puedes emularlo, pero realmente la sensación, el toque y el sonido no va a ser igual, pues. Ni el gusto por tocar, ¿no? No se siente igual. Oye, o la movilidad, ¿no? La movilidad de moverte de octavas a octavas, pues ya está como más limitado, ¿no? Esa es otra. No sé si a los pianistas que ven el podcast les ha pasado, conozco a muchos que sí. Pero, por ejemplo, yo cuando agarro un piano, un teclado, perdón, un teclado de cinco octavas con tecla de la ligera, yo me equivoco mucho luego. Digo, está mal, no debería ser así. Quizá porque no tengo la técnica o la experiencia en tocar pianos en un teclado. Yo toda mi vida me acostumbré a tocar en pianos eléctricos, ni acústicos, eléctricos. Entonces, a mí se me dificulta mucho, quiero hacer un arreglo y se me van las notas. Y una vez le pregunté a uno de mis maestros, oye, ¿usted le pasa eso? Y me contestó que sí, que también a él le pasaba eso. Y obviamente tiene un porqué. Obviamente la tecla es más pequeñita, o sea, más angosta, más chica. Es más ligera, obviamente. Ya ves que el otro día estábamos grabando algo y quería grabar como un órgano, un pan, no me acuerdo. Y te traje mi controlador. Mi controlador de... De una octava, ¿no? Una octava y... Dos. No, o sea, cuando yo trataba de grabar pianos en casa, que quería piano, piano, no, o sea, era una pesadilla. Una pesadilla porque apenas y... ni siquiera te caben las dos manos, al parecer, ¿no? El acompañamiento acá, el power chord y el acorde acá, y apenas y cabía la mano. Así que, ¿no? Fue una pesadilla. Y decía, ay, ¿cómo no tengo un piano de como de más octavas, no? Montage, ¿cómo no tengo un montage? ¿Cómo no tengo un montage? Sí, me pasó una vez, me invitaron a tocar, a grabar en un estudio, ya tiene varios años, y me pusieron un tecladito de como de dos o tres octavas, así chiquitito. Y querían que improvisara, que hiciera un solo ahí, me ponía a hacer un solo en un tecladito así. Con teclitas así chiquititas de tres octavas. Y digo, ay, sufrí, no tienes idea, medio me salió porque no me salió bien, porque realmente no es igual, pues, nunca va a ser igual, definitivamente. Oye, y este, hablando de las cosas que pasan en la iglesia, ¿nunca te ha pasado como esos pianistas que se les cae el piano a medio servicio? Ya, me ha pasado dos veces. Entonces, una fue cuando estaba niño, como de 12 años, apenas, no tiene tanto cuenta. Se me cayó, pero como estaba niño, como que, ay, pobrecito el niño. Ah, tenía como 11 años, más o menos. O sea, ¿qué fue hace como 15? Como 40. Como 30. 15, 16 años. Ajá, y luego. Y el otro fue hace como unos 7 años, una iglesia en Morelos, Colonia Morelos. ¿Te puedes saber qué iglesia hay? ¿Qué pastor? Sí, la iglesia de Dios y la profecía. Tenía dos pianos y uno se cayó en media alabanza. En medio fluir. Fue más como de accidente, porque la base estaba mal, pues, o sea, fue como de accidente y rápido, pues, se acercaron y lo subieron. No fue tan aparatoso, pues, eso fue lo bueno. Pero bueno, no fue aparatoso, pero eso no le quita lo vergonzoso, pues, definitivamente. Oye, y por ejemplo, sabemos que el piano, pues, tiene obviamente las mismas notas que un bajo, que una guitarra, etcétera, ¿no? Pero tú tocas guitarra, ¿no? Lo básico, lo básico de la guitarra. Tocas guitarra y bajo, pues, así básico, ¿no? Sí, lo básico. Entonces, por ejemplo, ¿qué sientes que sea un poco más difícil? ¿Usar las teclas o usar las cuerdas? Para mí, bueno, yo soy un bajista frustrado, siempre lo he mencionado. Después del piano, mi instrumento favorito es el bajo. Me gusta mucho tocar el bajo, aunque no soy bajista. Y personalmente, yo creo que el bajo es más sencillo. No sé, Juanito, que diga. Y te voy a explicar por qué. Yo te digo, a ver, Juanito, hazme un do trece. Do. Ah, do trece. Ah, pues tengo que buscar la séptima, bueno, la tónica, la séptima dominante, la novena, la docena y la trecena. Do trece, do siete, y do esto, y do el otro, y todo es puro do, do, do. Dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis notas del teclado para hacer un do trece. Y pídele al bajo que te acompañe un do trece. Do. ¿No? Nomás agarra la tecla del A. La cuerda. Ya no sé qué decir. Por eso es que yo creo que es más sencillo el bajo, Juanito. Sí, para en cuestión de... No, 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 por supuesto. Para cuestión de aprendizaje, para cuestión de acompañar una base, el bajo es fácil. Pero en cuestiones de técnicas ya cada uno tiene su grado de dificultad, ¿no? O sea... Oye, y eso, la técnica, la técnica. Creo que lo que hace la diferencia entre un músico amateur y un músico profesional es precisamente eso. La técnica. No sé ustedes, pero me he topado con tecladistas que le dan durísimo al piano, le dan durísimo. Bueno, hasta me ha tocado ver que de tan duro que le dan, se les ha caído el piano. Entonces, ¿eso podría ser una mala técnica? Definitivamente es una mala técnica. Me pasó en un evento que fuimos a tocar ahí a La Cartuja hace muchos años. Y yo tenía un Roland RD-170. Piano hermoso. Así. O no, que los Roland no te gustan. Estaba bonito, pues. No me gusta mucho su sonido, pero estaba bonito. Y este, yo llevaba mi, creo que en ese tiempo llevaba el motif y a mi amigo le presté el Roland. Pero bueno, no me pude concentrar casi en el tiempo de la avanza porque veía que el brother que estaba tocando, y era el piano segundo, ¿eh? Pero con todo, bien recio. Y dijo, ay, a ver, a qué hora me lo tira aquí o me lo descompone. Pero una cosa exagerada. Y lo que dices tú es eso, es falta de técnica, definitivamente. Ahora, ahora, ¿cómo en ese caso, ¿no? De un pianista que tiene una mala técnica, digamos que le pega muy fuerte a las teclas, entonces, ¿qué recomiendas para quitar esa mala técnica? Definitivamente que se pongan a estudiar, que busquen un maestro, un método, que se pongan a estudiar porque eso no es técnico, efectivamente. Ok. Oye, por ejemplo, para el bajo, hay una, ahorita que estamos en ese punto técnico, está la forma de la posición de los dedos, ¿no? Tienen que ser abiertos y todo el rollo. ¿Para el piano hay una posición en las manos que tiene que ser como tal? ¿O total, no me ven, hago lo que yo quiera? Oye. O hay algo que te facilita o que no te canse tanto la mano, no sé. Sí, como esos, como los acordes de, yo les digo, los acordes de pata de gallo. O sea, que nada más así ponen la, esos los tres deditos y vámonos. La triada. Ajá. Pues mira, en los métodos de piano vienen como, los maestros me decían que es una sugerencia. Ellos mismos me decían también que si tú te sentías como de otra manera, por ejemplo, un acorde de do, do, mi, sol, ellos hacían uno, tres y cinco. Esa sería como la forma correcta. Pero me decían, pues si tú te sientes cómodo haciendo el acorde con los dedos uno, dos y cuatro, uno, dos y cuatro, hazlo así. Entonces, como, como de entrada, digamos, si te dan los métodos. ¿Cómo debe ser? La sugerencia, ¿cómo debe ser? Ya después tú te acomodas. No, y fíjate que es cierto. Te hago la pregunta por eso porque hay un maestro que dice, la técnica del bajo es así. O sea, la tienes que hacer así. Ya que te la sepas, ya que aprendas y te, ya haces y deshacen del bajo, haz lo que tú quieras en tu teléfono. Pero mientras, mientras estés aprendiendo, la vas a hacer así. Lo que pasa es que la técnica que te sugieren es para que, para que tengas, digamos. Pero si descansas y si te ayuda, eh, muchas, muchas cosas, la posición. Sí, digamos, para que el acorde, si estás haciendo un do, ellos te sugieren una posición para que un fa te quede sencillo, por ejemplo, nada más hacer cambio de una nota. Si vas a hacer un re, o sea, que los movimientos sean, sean más cortos. Entonces, digamos que para eso te sirve el método, pues, digamos. ¿Sería eso una inversión? Ajá, sí. Las inversiones, ¿no? Sí, incluye las inversiones ahí también. Oye, para la gente que nos está viendo y que tal vez vienen empezando, o sea, es muy importante, por ejemplo, enumerar tus dedos, etc. De hecho, sí, sí es importante porque, de hecho, en los, en los, en los ejercicios, en los manuales, en los métodos, viene ahí que debe tocar en cada, en la mano izquierda que está en escala de fa, en la clave de fa, y en la mano derecha en la clave de sol. Ahí te dices cuáles son los dedos que debes de usar. Igual te digo como sugerencia, pero de hecho, cuando vas empezando, el maestro sí te exige que lo hagas tal cual está en el método, pues. Oye, y ya, este, ¿a qué edad tú empezaste? Digo, porque así como tocas, pues, imagino que empezaste más morrito, ¿no? Súmale, son 45 años. Empezó a los 9, dijo. Tengo 38, voy a decir, nunca lo había dicho, pero está bien, lo voy a decir, tengo 38. Bueno, tienes 38 de cristiano, yo creo, pero. De edad, de edad. No, no, qué pasó. Y este. ¿A qué edad empezaste? Empecé como a los, mis papás me metieron a enseñar, a aprender música, perdón, como a los 9 años, más o menos. Solamente pasaste por el puro piano, nunca aprendiste otra cosa, o sea. Sí, sí, me daban clases también de vocalización, de batería, me llevaba un maestro, nos daba clases de batería. Y este, pues sí, de varios, pero yo siempre me enfoqué al piano. Fíjate, yo estoy peleado con esos instrumentistas, ¿no? Sobre todo porque lo he visto. He visto músicos, un amigo baterista, a lo mejor van a saber quién es, que tocaba de una manera impresionante, por ahí del 2000, 2001, la batería. De una manera impresionante, mejor baterista que puedes conocer. Después, a los pocos años, empezó a agarrar otro instrumento y como baterista empezó a caer, a caer, a caer, a caer. De tal manera que ahorita lo pones a tocar la batería y no toca nada del otro mundo. Toca bien porque le quedó el, lo que bien se aprende, ¿no? No se olvida. Claro. Pero ya no toca con ese virtuosismo, pues, con ese virtuosismo que tocaba antes. Entonces, yo siempre estuve con esa idea, ¿no? Yo si voy a aprender, pues me voy a dedicar al piano, ¿no? Entonces, preferirle que toques mejor uno bien o más o menos bien a que toques de todo a medias, ¿no? Oye, Sozi, ¿y cuál es el, de todo el armamento de este piano? ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Cuál es el que dices tú? Yo soy fan de este, de este y de este. Pues, efectivamente, el piano acústico del montage es mi favorito. ¿Y en el piano acústico qué puedes hacer en cuestiones aparte de algo de worship? Algo que puedas hacer más, más acá, más un tumbado o algo que puedas hacer. En el piano se puede hacer más para una salsa, un jazz, ¿no? Un merenguito. Un merenguito. Sí, bueno, el piano acústico, pues, puedes acompañarlo con... Para todo tipo. Por ejemplo, con canciones que son acústicas, ¿no? Con piano y voz. Y en general, nosotros como cristianos, en cualquier canción de adoración, puedes usar el piano acústico. O sea, es como un sonido estándar, ¿no? Que puedes usarlo en cualquiera. Ese es uno de tus favoritos. Sí. Ahora, más como para la adoración. Personalmente, yo, para tocar alabanza, no uso casi el piano acústico. El piano acústico lo uso más para la adoración. Un poquito más. Casi para alabanza, por ejemplo, yo uso más los pianos eléctricos. El piano, que le llaman así. Por ejemplo, los pianos como este tipo. Con mi Dios yo saltaré los muros. ¿No? Oye, ¿y hay una razón en específico para eso? No. Bueno, ¿solo el puro gusto? Es que la fuerza que te da el sonido, pues. ¿Crees que corta más en la mezcla a la hora de tocar? Sí. En lo personal, a mí me gusta más hacerlo de esa manera. Siempre para alabanza uso un piano de este tipo. Tipo, tipo case, tipo rode, tipo sonidos vintage. Son mis favoritos. Digo, habrá quien puse otro tipo, ¿verdad? Que a mí son los que a mí me gustan. Y es, digo, es padre que te lo preguntemos porque hay banda que nos ha tocado, que tienen una máquina de piano, incluso un piano sencillo, y no salen de un solo sonido. O sea, hay canciones o diferentes rolas que no solamente puedes llevar el puro piano o la simulación del piano. Hay otros nombres, ¿no? Que ya le dan un toque más eléctrico. Desconozco yo los nombres, ¿no? Pero he visto algunos como E-piano, Piano Pad, el clásico que simula un Dino, que casi todos los traen los pianos. Ahí sí lo puedes poner para que lo escuchen y algunos lo han tocado y no saben el nombre clásico tan que es. Por ejemplo, es un piano bonito, es el E-piano. Para que aprendan a usarlos y todo el rollo. Eso, padre. Un piano más húmedo. Ese es como... Es el mismo. De madrugada yo me acercaré a ti. Ah, así aduoto. Clásico. Para ver tu gloria y tu poder. Y su voz y... Ya te se antoja estar nomás, ¿eh? Oye, creo que ese es de los sonidos como que más icónicos de la adoración. Del movimiento al avance y adoración. Ajá. Pero, o sea, me refiero como que en Latinoamérica, ¿no? Es lo que le decía, o sea, tú escuchas músicos, música de los noventa, y esos eran los sonidos de la música de los noventa. Los Yamaha, los Kork. Oye, también, por ejemplo, en la música cristiana, digo, no hablando de un género, por ejemplo, como salsa, como géneros musicales, ¿no? Me refiero a la música que se toca en la iglesia, que es como de alabanza y adoración. Este, ha cambiado mucho, ¿no? Con el paso de los años, las herramientas que se usan para la adoración. Por ejemplo, recuerdo que ese era un sonido muy clásico. Para mí es un sonido muy clásico de siempre. Sí. Y como lo decías, la escuchas en las canciones de Marcos Witt, de Marcos Barrientos, de Juan Carlos Alvarado, en fin. Pero hoy en día no siento que sea muy usado eso. Hoy en día creo que se ha cambiado por pads y por pianos con mucha atmósfera, ¿no? Con mucho river. Exactamente. ¿Tú cómo ves? Sí, es lo que les decía, pues, realmente son pianos que escuchabas en los noventas. O sea, ya esos sonidos ya muy raros los escuchas. Quizá, de repente, Alvarado conserva todavía, ha visto en sus videos, en su música más reciente, relativamente reciente, que es de años ya, que todavía conserva este tipo de sonidos. Después, hoy te han cambiado mucho los sonidos, pero... ¿Qué bonito se oye? ¿Te acuerdas de mi corazón? ¿Es mi corazón? Sí. ¿Es que la cante o qué? Pedacitos. En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Es para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Voy a poner otro Hermoso eres mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Otro Y el anhelo De mi corazón Wow Oye, pero, ¿sabes qué? Escucha, bueno, al menos lo que me pasa a mí es que Escucho ese sonido en este tiempo, en el 2022 Sí Y me hace retroceder en el tiempo Ese es el efecto de la música Son sonidos nostálgicos, ¿no? Sí, sí Ahora, aquí acabas de hacer algo, acabas de mostrar diferentes tipos de pianos, ¿no? Los que encontré aquí, porque te digo que no crees que les sé dónde están los sonidos, porque ocupo un poquito de la música Es que queremos invitar a personas que estén preparadas Por eso Sí, que sepan, porfa Es cierto, no, 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 es un master Y si le decimos eso es por el cariño y la amistad Primero me eleva y después me tumba Lo bueno que somos amigos, ¿eh? Ahora si fuéramos enemigos Oye, pero yo quiero llegar a un punto aquí también para el tipo de música que se hace Cada piano que hiciste ahí se presta mucho para ese tipo de, como dijiste la palabra, de atmósfera, ¿no? O más, como que te romantiza más, ¿no? Pero para ya algo tumbados y así ¿Puedes meter todo ese tipo de pianos? O de ley tiene que ser algo más acústico, más eco, más sin tanto, este, delay Sí, bueno, específicamente para lo que me preguntas de tumbados Sí, es mejor, por ejemplo, un sonido de piano Bueno, para el jazz sí queda muy bonito esto Que lo usa mucho ese tipo Lo usaba, pues, el señor Oye, eso lo escucho más como para funk, ¿no? Funkero Ajá, exactamente De hecho esos sonidos son como muy, muy funk Sí, Corea, ¿no? Que lo usaban mucho esos pianitos Esos son los que a mí me gustan mucho Sí, Corea yo usaba mucho, había usado mucho eso, ¿eh? Para las entradas y eso ya muy padre Sí, bien padre Y para algo más latino Que es lo que, de ley tienes que usar el pianito o puedes meterlo Hay pianos que son Más brillantes Por ejemplo, este que es un piano como de rock Sí, tienen masas en todos los agudos Poder, poder Sin igual poder En Jesús Quien murió Hay poder Poder Sin igual poder Es la sangre que el vertió Hay poder Ese es un piano más rockero De hecho, estoy viendo aquí el sonido, se llama Pop Rock Que está en la categoría de pianos Pues, como dices, es un piano más brilloso Y es un piano que tiene más ataque O sea, que con tantito que toques Te suena fuerte Ajá No que suene más fuerte, sino más rápido llega el sonido Pues más Ya, ya, ya Digo, es importante porque Para que la banda que va empezando Digo, sí, yo sé que nos ven también masters, ¿no? En el piano Pero hay banda que está empezando Y que siempre usan el mismo piano para todo Para que aprendan a diferenciar Qué estilos puedes meter cada piano, ¿no? Para eso es esto Mira, aquí estoy viendo uno que se llama Que es piano con pad Ese no hay pierde Ah Piano con pad ¿A ti que te encanta el pad, Juanito? A ver, échale No sé si lo detengan ahí Suena muy padre Eso es bonito porque haces el acorde Y aparte queda la estela del pad Como para qué canción sería ese ¿Cuál es? Aniela mi alma Aniela mi alma Estar en tus brazos Así, ¿no? Algo así, ¿no? En general, para cualquier canción de adoración Un pad con piano le va a quedar O como para la administración también Cuando están predicando y quieres algo suave La Biblia dice Suena bien Tiene la facha de predicador así Esos gritones El libro de Apocalipsis Oye, imagínate solamente Tu presencia Contemplando la hermosura De tu santo Y reconociendo De tu presencia Oye, este pianista no se le fueron No me las sé, Juanito No me las sé Es un clásico, es clásico Sí, sí, pero ya tiene muchas Suena a eso de que dulce está en tu presencia Pero no me acuerdo lo demás Pero bueno Oye, y bueno Estamos hablando de Ya de varias cosas Pero por ejemplo Tenemos lo que son los pianos Que vienen con Este Librerías de fábrica, ¿no? Y también tenemos los controladores Sí Que también son Pues son unos Teclados, vaya Como parece ser un piano Pero no tienen ningún sonido, ¿no? Este ¿Tú qué prefieres? Ah, definitivamente el piano De hecho Hay un Productor Que luego aquí trabaja conmigo No quiero decir su nombre Dilo, dilo ¿Lo digo? Sí Yo digo que los mantengas anónimos No voy a decir su nombre Pero es un productor Que tengo por aquí cerquita ¿Quién será? Que luego quiere que grabe pads O algún piano Y conecta el montage Para usarlo como controlador O sea No usa los sonidos de aquí Sino usa los sonidos Que tiene el guardado Quítate Quítate tus 80.000 90.000 90.000 baros Qué bárbaro, ¿eh? Ayapi Suele pasar, ¿eh? Está más Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado Siento que va con dolo ahí Porque se va a sentir ofendido Que su inversión Se la quitas por tu computadora De hecho Los controladores Son bien baratos Hay controladores De Así De pianos De 10.000 pesos O sea Con pianos Encuentras chiquitos De 5.000 4.000 Hasta 3.000 pesos He visto pianos En un mercado libre De 3.500 De 5 octavas O sea Son muy, muy, muy baratos Tú acabas de adquirir uno, ¿no? Sí De hecho Es un piano que compré Que es de uso Pero Lo compré Porque Una me salió barato Y otra Porque es Piano también Este Trae sonidos O sea Trae sonidos integrados Está impresionante Trae sonidos integrados Y aparte Es controlador Y está así Mira, delgadito Como de 10 centímetros Nomás casi lo de las puras teclas Ok Y aparte Aparte Yo creo que para ti Para pianistas es más práctico Transportarlo Es muy práctico Bueno Lo que sí les voy a decir Es esto Este Yo tenía El Mox F8 Ah, muy buen piano Yo tenía ese piano O sea Me lo Me lo regaló mi mamá Por mi cumpleaños Por un cumpleaños Eh Lo que me pasó a mí Yo hablo de mi experiencia Este Yo me estaba dedicando A tocar el piano Obvio porque no teníamos pianista Entonces ¿Vendiste el regalo de tu mamá, Juanito? No Sí Sí No No lo vendí Lo cambié Lo cambié Bueno, bueno, bueno Eso no se hace El chiste es que Este Obviamente lo hice con su permiso Este Nos estaban saliendo Este Giras Entonces De repente Se volvió Demasiado Impráctico Llevar el El Mox A los viajes Entonces Yo dije Yo necesito La misma calidad En todos lados Donde yo esté Porque Seamos sinceros De repente Te invitan a tocar Y te pueden poner Cualquier piano Te pueden poner Cualquier piano Te pueden poner Un piano Un montage Yo he tocado con Casios O te pueden poner Un Casio Casio así Sin sensibilidad Ajá Y no es por No es por Este Desvalorizar los Casios O sea Pero La verdad es que El punto es que Sales Sobre todo Eso es para la gente Que viaja Sales a tocar Y te pueden poner Cualquier piano Entonces ¿Cómo le haces Para conservar Un buen sonido De piano Estés en donde estés Y toques donde toques Y te pongan El piano Que te pongan Bueno Lo que yo implementé Fue Ok Voy a cambiar Mi Mi Mox F8 Por un controlador De 5 octavas Que pueda transportar En una Este Maletita más pequeña Y lo uso Con un DAO Y lo uso Con un software Entonces En aquel entonces No sé Si la gente Lo conozca Ustedes lo conozcan Se llama Mainstage 3 Es un programa Para Mac Que te permite Estás diseñado Para tocar Totalmente en vivo Entonces Al hacer esto Yo conseguía El sonido Que a mí me gustaba Sin Este Depender De que piano Me fueran a poner Ok Entonces Yo creo que Ya fue una necesidad Pues en tu caso Yo creo que ya Ya depende de la situación Si te acomodas más Con uno de estos O con un controlador No Más que Como te acomode Porque definitivamente Yo me acomodo Con uno de estos Pero por lo práctico Por ejemplo La otra vez Me invitaron a tocar A un A un culto Un culto especial Y nada más Tocamos tres canciones ¿Te imaginas Llevarme el montage Para ir a tocar Más tres canciones Y no porque no lo valga Sino que a veces Más el tiempo Y subirlo Y transportarlo Eso En el carro Ocupa lo de dos Dos asientos Para meterlo O atrás todo Entonces ¿Qué hago? Pues me llevo Por ejemplo El controlador Que ese Donde quiera cabe ¿No? Entonces Lo que decías Más que nada Pues lo práctico ¿No? O el uso Que le vayas a dar Igual Está pesadísimo Aparte ¿Este como cuánto pesará? Son como unos Treinta Treinta y cinco kilos Más o menos Treinta Treinta y cinco Treinta y cinco kilos más No lo sé Yo creo que más ¿No? De hecho este Por ejemplo Si yo me lo quiero llevar Solo así Como Que lo que se me va En el brazo No se puede Ajá Si se puede Pero ya te vas a llegar A bien cansado Esos pedidos Son para transportar Entre dos personas Pues sí Oye Sozy Para ya Ya casi estamos Por terminar En las partes De la De la ecualización Que a ti te gusta ¿Cuál es la que has manejado? ¿Cuál es la que tú Que llegas Y sabes que Yo no quiero tanto brillo No quiero tanto medio No sé ¿Cuál es el que ¿Cuál es la ecualización Que recomendarías? ¿O la que más Te ha dado a ti Que te haya dado Resultado Y que digan Oye es que bien Se escuchó el piano Me gustó tu ecualización Me gustó Todo lo que Mira la ventaja De estos pianos Es que traen un ecualizador Ok Quizás no sé Si se alcanza a ver ahí Pero aquí trae Grave Medio grave Medio Medio agudo Y agudo Son cinco bandas Que puedes ecualizar A tu gusto Si el Si el ingeniero No te hace Una buena ecualización Una buena mezcla Para el piano Personalmente A mí me gusta El sonido Un poquito brilloso Del piano Porque Por ejemplo Tú puedes escucharlo Aquí en la rocina Lo escuchas brillosito Pero a la gente Que está Treinta metros atrás Ya no le va a llegar El agudo Igual como tú Lo estás escuchando Aquí cerquita Claro Entonces por eso A mí me gusta Que su sonido Sea brilloso Por ese aspecto Pues Porque voy a escuchar A muchos que les gusta Más ¿Cómo le llaman? Más pastosito Le dicen ellos ¿No? Pastosito ¿Qué es ese término De pastosito? Pastosito es como Como medioso Exactamente Algo así Como medioso Ok O más gravecito Pues Sin tanto brillo Bueno A mí me gusta Brilloso el piano No medioso Brilloso O sea que tenga Buen cuerpo Buenos agudos Sí agudo Agudito Porque es lo que luce Pues ¿Qué tal los graves? No me gusta muy grave O sea que eso No me gusta Porque para empezar Opacas al sonido Del Del bajo Sí exactamente Del bajo Exacto Ok O sea con un Cortecito ahí de graves Podría ser Sí Exactamente Y ya cuando no Pues lo Lo cual es a tu gusto Aquí Y así nos ponemos Muy técnicos ¿Verdad? En un Un corte de graves Un low cut A los En 30 hertz Ahí si no te lo vengo manejando Ok Bueno Mi configuración De piano Favorita También es Este Controlado El grave Pero a mí me gustan Más los pianos oscuros No me gusta Que estén tan chillantes Este Por lo que decía Hace rato Por el tipo de música Por el género Sí Así es ¿Y tú Juanito? No yo Yo soy fan Del piano Un poco gravecito Si no Para car Pero que el piano Que se escuche La presencia del piano Pues A mí en lo personal No tan Tan metálico Tan brilloso Sí Claro No pero va Un equilibrio Sí claro Un equilibrio También depende Para qué rolas También se presta También eso es muy padre Pero sigo siendo fan De que el piano Se escuche como de las Octavas de ahí De la mitad Entonces piano favorito Yamaha Yamaha ¿Cuál es tu favorito Juanito? Pues la verdad No soy pianista Pero Yo escuché una vez El piano El El Tritón Y me Pianos viejos Los tritones Y me enamoré De los sonidos Que tenía el Yo estoy fascinado Los eléctricos Supongo Sí Sí Por supuesto Yo estoy fascinado Con el North El North Pero ese es más nuevo ¿No? Sí Sí De hecho es un poco Más reciente Son esos pianos Rojos Rojos Emblematísimos Carísimos por cierto Carísimos De hecho son más caros Que el Montage Me gustan mucho Son más caros Que el Montage Esos ya andan Arriba de 100 mil pesos En lo personal No me gustan El piano Me gustan sus sonidos Es que tiene mucho Sintetizador Tiene muy buenos Pianos eléctricos Buenísimos Pianos eléctricos Oye Yo lo hago como En forma de comentarios Se los he hecho Ojalá No me vean mis amigos Pero hago un paréntesis Me dice mi amigo Oye me hablaron Oye sabes que hay pianos Se compraron ¿Cuál? El North Para la congre Le digo Para que toques puro pato Tanto Se hubieras invertido Mejor en la congregación No Espérate Es cruel Juan Te hubiera echado el techo A la iglesia 110 mil varos 110 mil varos Le digo Uy Le digo Hasta me dolió a mi Le digo Para que me vayas a estar Mándame Aunque sea un video Que estás haciendo un jazz Que estás haciendo Que le estás sacando jugo A ese animalote Le digo Si no me lo hubieras invertido En la congregación En construcción Eso sí Te hubiera comprado Uno de 20 mil 30 mil varos Y para lo que sale Con 30 mil Consigues un pianazo Pero son una chulada Yo los he escuchado No, no, no Definitivamente son pianazos Un maquinón El hombre ese Que los patrocina Aquí en Latinoamérica Este El gordito Que ahora es flaco Este Molina Molina Jesús Molina Es un Jesús Es el que veo Que es el Que incluso hasta Adrián Romero Y aquí todo Ahora nada más se ve El nor Ahí en Jesús Molina Porque es su pianista Y la neta es una bestia Este piano Sí, es increíble El piano La verdad que sí Oye, ya para ir terminando ¿Algún consejo Para nuestros amigos Principiantes Pianistas Pianistas Que te están viendo Pues lo que Te van a decir Todos en todos Los instrumentos La práctica La práctica Y yo creo que también El ser autodidacta Eso también les va a ayudar Mucho, ¿no? Porque a muchos Muchos tienen quizás Su clase una vez a la semana Y no vuelven a tener No vuelven a estudiar O a indagar En el piano Hasta la siguiente semana Que tengan su clase De una hora Y realmente pues eso Quizás vas a aprender Pero vas a aprender En un año Entonces si tú te agarras Y te metes a ver Tutoriales en YouTube Yo lo he hecho Hasta la fecha De repente quiero ver algo Sacar algo Y me meto a YouTube Hay buenos tutoriales Hay pianistas impresionantes Que puedes ver tocando ahí Y eso te ayuda mucho Entonces estudiar Definitivamente estudiar Buscar un maestro Que te guíe Porque si tú quieres hacerlo También autodidacta Autodidacta Pero solamente tú Sin ningún maestro Eso no te va a servir Entonces siempre Que tengas un maestro Y que tengas el apoyo En este caso De la tecnología Ahora porque ya En esos tiempos Se te facilita mucho Aprender música Por todas las herramientas Estarán de acuerdo Nosotros que aprendimos Hace muchísimos años Donde lo más cercano Que teníamos Era un manual Ahorita ya te metes A internet Y ves infinidad de cosas Te queremos hacer Unas preguntas a ellos Y ya para ir terminando Para ti La influencia musical Que has tenido Mi influencia Pues yo creo que Torrefuerte Marcos Witt Juan Carlos Alvarado Eso es como en banda Ahora como un instrumentista Un solista Bueno siempre Hablando de Torrefuerte Pues siempre fue Heriberto Heriberto Hermosillo De los pianistas Chicorea Que ya falleció Michel Camilo Que es también Un pianista latino Impresionante Gonzalo Rubalcaba También ¿Quién? ¿Quién? George Duke Un gordito moronito Muy bueno también He estado escuchando Últimamente contigo A Alfredo Rodríguez Muy bueno Increíble Pienista Muy bueno Es más nuevo Es más joven Es más joven Entonces recientemente Se está dando a conocer Pero también Increíble Este pianista Este pianista Álvaro López Lisandro Lisandro Que bárbaro Que bárbaro Tremendo En lo personal A lo mejor me van a Estoy hablando de más Pero en lo personal Me gusta Cómo toca más Cómo toca Este Lisandro Más que Jesús Molina A mí A mi gusto personal Es que del hermano Jesús Es un poco más Como atascado Y ahora también El tipo de música Que está haciendo Como que Con Ayán Romero Imagínate Qué contraste Tan grande O sea De venir desde La loquera Del jazz Y de Sí Porque la música De José de Réan Pues no es Tan elaborada Pues no es tan complicada Así es Y llegas a Jesús Ayán Romero Y como que Jesús Molina Pulpo Como que se puede sentir Así con las manos Atadas De hecho fíjate Estaba viendo hace rato Precisamente Y véanlo Una Dura como un minuto y medio Con Roberto Serrano El que es el percusionista De Romero Pero tocando la batería Y él en el piano No manches Dura un minuto y medio Cuando mucho el video Vean no Es una chulada De baterista ese hombre Sí Entonces Entonces para ti Las influencias que has tenido Sí Como los músicos así Los solistas Sí Ahora El piano que recomiendas Para personas Que no sean tan caras Que no tienen tanto varo Para comprarse un piano Bueno yo creo que les sugiero Si quieren tocar piano Aprender piano Que sería lo ideal Más que teclado Por la técnica La técnica que te da Este Hay unos pianos Yamaha Que son de la línea Los Me parece que son PS90 PS100 120 Que cuestan alrededor De 10 mil 12 mil pesos Pero que ya son pianos Que trae la tecla pesada Ok Entonces Para practicar Esos están súper bien Y aparte Que ya te sirven Para tocar Porque ya traen Una Un nivel de reproducción De sonidos Ya de mayor calidad Pues el motor De reproducción Ya es mejor Que un PCR Que a veces un PCR Te puede costar Hasta más caro La única limitante De estos pianos Que yo te menciono De 10 mil 12 mil pesos Eso solamente Literalmente es un piano O sea nada más Trae 10 sonidos Que son El piano eléctrico El piano acústico Obviamente Las cuerdas El clavi Este El órgano Y 2 o 3 sonidos Más O sea es muy limitado Eso es lo único Pero como yo siempre he dicho Para que quieres aquí El Montage Tiene como mil sonidos Pero esos mil sonidos Yo ocupo Dos acústicos Dos eléctricos Y uno que otro Órgano O sea 10 sonidos Este para un estudio Está súper cool Pero para una congregación Buscaríamos algo más sencillo Ok Entonces se puede invertir En un piano de esos Está muy bien Ok Otra pregunta te voy a hacer Si me toca Yo tiene más Creo que es otra pregunta Ya hablaste de tu influencia musical Pero ¿Quién es tu pianista Por excelencia? Mi pianista por excelencia Puedes mencionar Dos, tres No importa Pero para que la banda escuche Si los que están aprendiendo Díganla Hay un pianista Que me impresiona Como toca Que se llama Kemuel Kemuel Roy Que es cristiano por cierto Tremendo pianista Increíble Que toca súper 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 bonito Y bueno Ya lo dije también Este Lisandro Lisandro Pide También increíble Oye Este El El talento de O tu gusto Por un pianista No solamente es por Por ejemplo Por su rapidez Tal vez ¿No? Muchas veces pensamos que La rapidez Podría ser todo Que toque así Súper Etcétera Pero a veces Muchas veces También su creatividad ¿No? Ah sí Cómo aplica La armonía Etcétera Exactamente Obviamente la velocidad Es indispensable Porque Puede ser muy bueno Tocando armonía Pero pues si también No tiene digitación ¿No? Esa rapidez Pues le quita un poco de mérito ¿No? También hay que decirlo así Entonces es todo Es Equilibrio Es completo Sí La armonía que tenga La digitación El gusto O sea que sabe Dónde meter cierto acorde Que va a sonar bien El gusto Por saber tocar Oye Eso Le diste el clavo por ahí La cuestión del gusto ¿Cómo O sea Cómo identificas O cómo te das cuenta De que Una persona Tiene buen gusto O sea Estamos hablando Musicalmente Pues Ah bueno En este caso El penista Pues por sus sonidos ¿No? O sea No es lo mismo Que toque un acorde De do Así ¿No? A que toque un acorde De do así Por ejemplo ¿No? O sea El gusto que tiene Por tocar Cómo armoniza Cómo Cómo pone los acordes Cómo se le llama Ahí es gusto Y conocimiento ¿No? Ah bueno Pues es que De ahí se desprende Pues obviamente también No Gusto y conocimiento Porque O sea Se ve más impresionante Ese do que diste ahí Más completo Y que es un do que lleva A veces las mismas notas Pero en diferente posición Simplemente ¿No? Bueno Le agregas una sola notita Y ya cambia ¿No? Ajá El saber tocar El saber poner las armonías Que Que empaten bien Con la voz Ok Oye Ozzy Vamos No sé Vamos a ir terminando Ya con esto Yo quiero hacer Esta última pregunta Oye Pero ya tienes terminando Como 10 minutos Creo que Más de una hora Juanito Es una hora Es gratis El tiempo en internet Además se te está pagando bien Se te está pagando bien Se te está pagando bien Eso sí Ahí se no me puedo quejar La última pregunta Cuando Y eso ya Ya es para terminar Pero ahora sí Ya a terminar Mero nada más Este Morbo Cuando uno Creció escuchando A Marcos Uy Tocando piano A Juan Carlos Alvarado Tocando piano Y a Marcos Vidal Tocando piano ¿Quién de esos tres Te quedarías tú Tocando piano? Yo tengo el mío aquí Y a la hora No, sí No Definitivamente A Marcos Vidal Para mí El pianista por excelencia De esos que mencionas Marcos Vidal Es que Marcos Vidal Es un genio Tocando el piano Es un genio Es un pianista increíble De hecho Que yo sepa Él estudió El conservatorio Le voy más a Sergio González Fíjate que a mí no me gusta Pero bueno A mí lo personal A mí no me gusta Cómo toca él O también Mike Rodríguez Es buen músico Pero siento que no tiene Buen gusto Para tocar A mí Para mí Ahora Las progresiones Que tiene Marcos Vidal En sus rolas Mi respeto La armonía Todo lo que mete él Ah, sí, no No, es que Marcos Vidal Es un genio Tanto como para cantar Componer Para componer Para interpretar ¿Te sabes esa? La de Vidal La de Una de Vidal Que te sepas Para terminar Y nos despedimos Señoras y señores Con esta preciosa melodía Un gusto de haber estado Con ustedes Señoras y señores Bonita la gente Bonita que nos vea Este podcast Gracias, gracias Nos despedimos Desde Podcast Músicos Cristianos A toda la banda Gracias Hasta la próxima Solamente una palabra Solamente una oración ¿Qué más? Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No, no me importa Que la mesa me haga sentar O el color de mi corona Si la llego a ganar Si la llego a ganar Solamente una palabra Solamente una palabra Si es que aún me queda voz Y si logro Y si logro No, no me importa Hacer preguntas Solo una petición Y si puedes serás sola Mucho mejor Solo déjame mirarte Caracar Caracar Y perderme Y perderme como En tu mirada Y que pase mucho Y que nadie diga Y que nadie diga nada Caracar Y que nadie diga nada Porque estoy Y que nadie diga nada Que estas Caracar Caracar Gracias por ver el video.